Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario Al-Star de la Super Nintendo y nos vamos al primer castellito del Mario 3. Me quemo las nachas. Me pusieron columnas. Busse remuelo. Flor de fuego. Ok, esto no lo han cambiado, solo se ve más. Epilectico. Me voy de culo. Casi me mato. Tengo que matar a estos tipos. Bueno, esto no. Ese es en el otro juego, pero... Mira, pusieron puertitas. ¿Qué pasa, Muro? Quieto, moroco. Tiqui, tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui, tiqui. Tupo, tupo. Entremos. Habla de la lucha con el tontuelo. Tontuelo, man. Con la mano. ¿Cómo te va? Tiempo sin pisarte. Entregala. Lo que tengas que entregar. Y cayó. Y se abrió el muro. Ah, bajó el cochino. Quería perder contigo, pero bueno. Ya que el hombre salió corriendo, vamos a dejarlo por acá. Ya saben que si les ha gustado, me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.